Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia del Marañón. Esta historia está enfocada en personas con un nivel intermedio de español. Por lo tanto, se las contaré en español. Recuerda que si quieres tener una clase de español gratuita conmigo, puedes ir al enlace que encontrarás en la descripción para inscribirte. Alístate, porque vamos a empezar de una. La historia de hoy es acerca de una fruta en Colombia. Y más que una historia, es una mirada a lo gran diverso que es Colombia y los diferentes alimentos que se pueden encontrar. Estoy seguro de que en tu país y en muchas partes del mundo hay frutas, vegetales y alimentos que desconocemos. En esta historia te voy a contar acerca del Marañón. Una fruta que se está empezando a cultivar en Colombia y cómo Colombia puede convertirse en una potencia mundial en la exportación de la misma gracias a su diversidad. Esta es la historia. Colombia goza de una inmensa diversidad de flora en todo su territorio. De allí, además, se desprende una incalculable variedad de frutas, muchas de ellas desconocidas en todo el mundo. El Marañón es una fruta desconocida a nivel mundial, con una particularidad muy llamativa. Crece junto a su semilla, la cual después de descascarar, se convierte en una nuez muy apetecida alrededor del mundo. Esta nuez, a simple vista, parece enojada, pero sus propiedades nutricionales son invaluables. Su árbol es originario de la región amazónica de Brasil y en Colombia, hasta hace más o menos 25 años, se descubrió gracias al trabajo de varias entidades agrícolas. Del Marañón se pueden aprovechar todas sus partes, lo que lo hace un producto con alta demanda en diferentes industrias. Por esa razón, varios productores locales quieren dar a conocer la variante colombiana, la cual es de muy buena calidad a nivel nacional e internacional. La fruta que acompaña a la semilla es una fruta muy apetecida en países como Brasil y Vietnam. Se confunde fácilmente con la manzana, pero su sabor ácido y su textura carnosa la hacen única. Muchachos, cabe destacar que en el mundo de las nueces existen aquellas que son de árbol y otras de tierra. Sin embargo, el Marañón podría destacarse en las dos categorías, ya que, a diferencia de otras, esta es una semilla que cuelga por fuera del fruto y tiene que ser descascarada para poder comerse. En ese sentido, es de árbol y de semilla a la vez, lo que la hace una nuez única y digna de ser conocida por todos. Juan Pablo Muriel, experto en Marañón, fundador y director ejecutivo, sostiene que este fruto solo puede ser producido en zonas tropicales de altísima radiación solar, debe una buena temporada de lluvias y, a su vez, una buena temporada seca. Es así como Colombia tiene un alto potencial de producción de manera competitiva en todas las regiones como el Bichada, Meta, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sabanas de Córdoba, La Media Guajira y Cesar, siendo el municipio de Puerto Carreño la región donde más se produce. Según las estadísticas, Colombia cuenta con 6.000 hectáreas de cultivo de marañón, de las cuales la mayoría están en el departamento de Bichada y, según proyecciones, en 20 años podrían acceder hasta 20.000 hectáreas, lo que posicionaría a Colombia como un actor relevante como proveedor de este fruto. No obstante, su desconocimiento también se debe al largo ciclo de producción que tiene el marañón. El proceso para la primera cosecha dura alrededor de 3 años y medio y la capacidad productiva ronda el 18%. Por esa razón, su fruta y nuez son productos escasos. Asimismo, debido a esto, su precio al público es elevado. El kilo puede valer entre 45.000 y 50.000 pesos colombianos, unos 15 dólares americanos. Mientras en países de Asia, Europa y Norteamérica, el marañón es una fruta muy consumida debido a una concientización mayor sobre los buenos hábitos nutricionales, en Colombia apenas está siendo conocida de poco a poco gracias a los cambios alimenticios que están generando las nuevas sociedades. Las semillas o nueces de marañón contienen vitamina C, B1, B2, E y calcio. Estas propiedades fortalecen, entre otros, los riñones, la memoria, los huesos y los dientes. Uno de los principales usos del marañón es la industria de los alimentos, específicamente la producción a partir de su nuez. Se pueden hacer snacks del fruto seco, quesos, bebidas vegetales, entre otros productos alimenticios, que van alineados con la creciente tendencia de la dieta a base de plantas, gracias a su bajo nivel de grasa en comparación con otras nueces. Por un lado, de la nuez también es posible extraer su aceite para elaborar diferentes productos como resinas, colorantes, tintes, material de aislamiento eléctrico, pastillas para frenos y adhesivos, así como de su tronco se extrae una goma que se utiliza para encuadernación y repelente de polillas. Por último, la pulpa de la fruta, además de ser usada para consumo alimenticio, también se utiliza como suplemento alimenticio para el ganado. La principal forma de consumirlo es como un snack, como cualquier otro fruto seco. También es muy común la mantequilla de marañón, alternativas a los productos de lactosa, especialmente en quesos, yogures y sustitutos a la leche, ya que cada vez hay más gente intolerante a la lactosa que prefiere otras alternativas. Aunque en Colombia la calidad del marañón es muy muy buena, todavía su producción es muy baja y su exportación es ínfima. Sin embargo, desde ya se está dando a conocer a nivel mundial la calidad del marañón colombiano y muy pronto, se los aseguro, pasará a tierras europeas. Estados Unidos y la Unión Europea están buscando muchísimo el marañón. Suiza y Alemania son los mercados con los que Colombia ha logrado establecer buenos contratos. Sin duda que el marañón puede llegar a convertirse en un futuro no muy lejano en uno de los productos más apetecidos a nivel mundial. Por esa razón, es necesario impulsar esta fruta y nuez para muchos desconocidos a nivel local, no solo por su potencial en el mercado internacional, sino también por sus propiedades nutricionales. Yo no sé, quién sabe, de pronto uno podría invertir y sembrar el marañón alrededor de Colombia. Si eres una persona que le gustan los negocios, ahí tienes. La idea de negocio es sembrar este marañón, una fruta que está en auge en diferentes países en Europa y obviamente en Estados Unidos y la cual se puede sembrar en Colombia gracias a la diversidad de climas que nosotros tenemos. Igualmente, tocaría mirar los costos de la producción, pero el costo de venta es muy bueno. Un kilo de marañón cuesta 15 dólares. Es un buen precio para empezar un negocio. Por otro lado, si tú eres una persona que le gusta estar saludable, que le gusta estar en línea, otra posibilidad sería sembrar marañón en tu jardín. Si te gusta cuidar el medio ambiente, podrías sembrar marañón en tu jardín y simplemente lo podrías tener para ti y para tu familia. Esta historia me parece sorprendente y me hace pensar que aquí en Colombia hay mucha variedad de frutas que no se conocen en el mundo. Es triste saber que cuando yo nombro Colombia, lo primero que la gente piensa es cocaína. Por eso te quería contar esta historia. Simplemente para reafirmarte que si vas a Colombia, no solo te vas a delitar con la amabilidad de la gente, sino con la deliciosidad de las comidas. Si te gustó esta historia que te acabo de contar, te recomiendo que vayas a esta lista de reproducción donde encontrarás más historias en español para que sigas aprendiendo y mejorando tus habilidades en español. Nos vemos aquí.